Namaste, querida comunidad, yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy quiero compartir contigo una meditación para entrar en contacto con el merecimiento. Francis y Rodrigo mandaron la sugerencia desde Chile y se los agradezco eternamente y aquí está ya por fin la meditación. Entonces de entrada, ¿qué es el merecimiento? De pronto el universo, no de pronto, más bien constantemente nos está mandando regalos y bendiciones, y luego porque nosotros no nos creemos merecedores, no nos creemos capaces o dignos de recibir esa bendición, esa ayuda, se nos escurre de la mano. Y por más que te la esté mandando el universo, no la adentramos del todo justo porque no nos la creemos. Entonces es buenísimo entrar en contacto con el merecimiento y saber que tú por derecho divino, así como eres abundancia, eres merecedor. Entonces esta meditación nos va a ayudar a entrar en contacto con el merecimiento porque el universo te ama y el libre albedrío es el que hace que de pronto nosotros elijamos no ejercer ese merecimiento. Y el universo evidentemente lo respeta, pero ahorita podemos cambiar eso y creérnosla y merecer. Entonces si estás de acuerdo te voy a pedir que apagues todo lo que pueda distraerte, que avises que vas a estar en meditación para que no te vayan a interrumpir y ponte en una postura cómoda tratando que tu espalda esté lo más erguida posible para que tu canal central que se llama Shushumna pueda realmente fluir con la energía que tomas del prana, de esta energía vital que tomas del ambiente a través de tu respiración. Y puedes descansar tus manos sobre tus muslos. El chiste es que estés en una postura cómoda y puedes poner las manos con las palmas hacia arriba. Estás simbolizando que estás listo para recibir las bendiciones porque las mereces. Entonces por favor cierra tus ojos y comienza a inhalar y exhalar profundamente. Inhala y exhala. Inhala y poco a poco ve fluyendo con todos los sonidos que hay a tu alrededor que te sirvan para integrar más profundamente esta meditación. Fúndate con los aromas que hay a tu alrededor y con las sensaciones que percibas a través de tu piel. Todo forma parte de esta meditación. Si llega algún pendiente o algún quehacer, bañalo con tu respiración y regresa a la aquí y a la ahora sin regañarte. Fluyendo con lo que es y con lo que hay. Y poco a poco puedes visualizar, sentir, escuchar o saber que estás en un lugar rodeado de una luz dorada. Es un salón muy grande. Tiene techos altos. Y es tan grande que si pronuncias alguna palabra hay ecos. Inhala y exhala. Y observa como en ese lugar hay una gran puerta al fondo. Es una puerta hermosa de madera que tiene pequeños detalles y acabados finísimos. Es una puerta pesada. Y conforme te vas acercando se va abriendo con mucha suavidad. Atraviesas esa puerta y puedes ver del otro lado un cambio de luz, un cambio de ambiente. ambiente. Es como si la luz fuera tan intensa que no te permitiera ver qué hay detrás. Pero poco a poco empieza a bajar la intensidad y comienzas a distinguir formas y colores y figuras. Y puedes observar eso que deseas en este momento. Lo que deseas de ti en tu vida social. Lo que deseas para ti en tu vida familiar. En tu relación de pareja. En tu empleo. En tu prosperidad económica. En tu cuerpo y en tu salud. En tu recreación y expresión. En tu descanso. Y todo está ahí para ti. Y se siente tan bien entrar en contacto con eso que quieres y que requieres. Y permítete sentir dicha. Permítete sentir paz. Porque ahí está todo para ti. Y está para ahí para ti porque te lo mereces. Una vez que estás sintiendo esa emoción de ver materializado lo que deseas ponle un velo dorado y afirma merezco todo lo bueno merezco todas las bendiciones merezco vivir la vida más plena y la vida más plena próspera dichosa y en paz que elija soy un hijo o una hija del universo del universo y reconozco y reconozco mi derecho divino a recibir y a merecer y desde ahí lo ejerzo y reconozco y reconozco mi derecho divino a ejercer esa luz y a merecer estas bendiciones afirmo mi magnificencia pues soy la manifestación perfecta de la divinidad lo merezco y lo acepto así sea y así es y pues darle otro vistazo a ese grandísimo salón que tiene experiencias tiene relaciones tiene bienes tiene vivencias que están relacionadas a tu derecho de merecer y de recibir a tu derecho de ser abundancia integral y se siente tan bien serlo sabiendo que el que tú tengas te hace sagradamente próspero y que hay para todos y poco a poco ve regresando atravesando esa gran puerta nuevamente a ese grandísimo salón de techos altos y agradecele ese lugar que sea tu recordatorio agradecele que sea esa luz que está para ti y poco a poco vuelve a hacer conciencia de lo que hay a tu alrededor de los sonidos de los aromas de las sensaciones y comienza a hacer movimientos muy suaves y cuando estés listo abre tus ojos y ya estás eres un ser divino eres la manifestación perfecta de la divinidad y mereces todo lo que el universo brinda para ti incondicionalmente así que es momento de creértela le puedes pedir ayuda a Arcángel Miguel también para que te ayude a creértela y si tú tienes alguna sugerencia de meditación puedes mandar la info arroba andreadelamora.com y con muchísimo gusto la verás publicada en las siguientes semanas y te recuerdo que puedes entrar a www.andreadelamora.com y ahí están todos los enlaces a las redes sociales te puedes suscribir a la Gaceta de Abundancia si deseas recibir también tips y reflexiones sobre el proceso de experimentar abundancia en todas las áreas de tu vida y ahí también hay artículos hay más meditaciones ahí está el blog que está para ti para que puedas tener recursos para tu desarrollo y tu práctica espiritual y si te gustó esta meditación puedes darle like a este video y suscribirte al canal de YouTube para que recibas las actualizaciones cuando haya nueva publicación y si sabes de alguien que se va a beneficiar de hacerla puedes compartírsela y así ayudar a la expansión de la luz y del amor ¿ok? te mando un abrazo con todo mi cariño y te recuerdo que tú eres luz eres amor eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida Namaste ¡Gracias!